¡Muy buenas a todos! Aquí seguimos un día más con Daules y es que hoy vamos a hacer una pequeña charla sobre los cambios que han hecho de Roadmap Daules. Estaba hoy aquí en el bar con mis cuatro coleguitas, nos estamos tomando un cafecito, ellos son una callita o lo que quieran y el caso es que, bueno, pues nos vamos a ver un poquito porque estaba charlando con ellos de qué les parecía el nuevo cambio del Roadmap. Todo lo que se va a venir, el evento tocho, incluso lo que Daules tiene para regalarnos. Pues sí, amigos, Daules tiene un pequeño evento porque cumplen su aniversario y, bueno, pues va a ser el aniversario de Daules y nos darán regalitos. ¿Qué regalitos? No lo sé, no lo sé, intentaremos descubrirlo a lo largo del tiempo. Bueno, el caso es que estaba aquí charlando un poquito con ellos, les estaba comentando los cambios que van a haber y, bueno, creo que la mejor manera de hacerlo es echarle un pequeño vistacillo al Roadmap y vamos viendo un poquito lo que van a cambiar, qué es, dónde va a ser y todo lo que nos va a venir nuevo, ¿vale? Y sobre todo fecha, muy importante, miro para allá porque ahí tengo el calendario, ¿vale? Son las fechas. Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí lo tenemos, gente. Este es el post, el twist que... el post no, el tweet que ha dejado fijado Daules porque lo sacaron ayer a eso de la madrugada. Bueno, últimamente a mí me pilló un poco a horario cambiado. Estaba despierto cuando lo sacaron, pero ya justo me iba a ir a la cama y era como... Venga, mañana tranquilamente, con calma, charlamos un ratito sobre eso. Bueno, y el caso es que aquí lo tenemos, ¿vale? Básicamente van a sacar ya las versiones 1.10. Es decir, recordad que ahora estamos en la 1.9.5, con lo cual se van a saltar ahí un par de actualizaciones y van a pasar directamente ya a la 1.10 Y en el cual, bueno, pues nos van a traer cosillas, ¿no? Como un nuevo season, el retorno de la luz, ahí ni tan mal, un nuevo pase de cacería, el evento de aniversario de Daules Donde tienen que regalarnos cosas sí o sí, un nuevo behemoth, una escalada radiante, una nueva célula y más cosillas. Bueno, vamos a ver qué son esas más cosillas, ¿no? Vamos aquí a abrir el banner de ellos y, bueno, básicamente aquí tenemos el nuevo Roadmap con fechas, ¿de acuerdo? Con fechas importantes. Esto está cambiado el día 4 de abril, ¿de acuerdo? De 2022. Todo esto está cambiado para que, bueno, pues dentro de 10 días, el día 14, tengamos la nueva actualización, ¿vale? Que va a ser la actualización más cercana en la cual, bueno, pues nos va a traer un nuevo pase de cacería Que ya sabéis que, pues ese es el tiempo que tenéis para completar el que tenemos actualmente Misiones, semanales, diarias, el evento, el pase, todo lo que queráis, pero hay que hacerlo ya, rápido, ¿vale? Porque se os acaba el tiempo y hay alguna misión como la de conseguir oro que lleva su tiempo si no le dedicáis tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues aparte del nuevo pase de cacería, tenemos dos cambios en exóticas, ¿vale? Dos cascos que básicamente no se usan para nada, pues tenemos un pequeño cambio, un pequeño reworking Quieren darle una vuelta de hoja para ver si así consiguen utilizarlo un poco Y bueno, os enseño cuáles son, ¿vale? El prismático y el eco trágico este Pero bueno, vamos a verlo en game que siempre es un poco más visual y ayuda Vale, este sería el gracia prismática, uno de ellos de los que van a cambiar Que esto, bueno, pues básicamente te viene una célula de médico incrustada ya con el casco Y luego tenemos pues una de sutileza, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que hace esto? Dice, reanima a otro jugador Reanimar a otro jugador le otorga un prisma radiante que bloquea el daño durante 5 segundos La primera vez que sufras daño letal obtienes un prisma radiante que desbloquea el daño durante 10 segundos Mientras este activo reanima a otro jugador, restaura completamente la vida de ambos Pero remueve el prisma incluso estando en peligro máximo Es decir, es básicamente un casco en el cual es un poco suporte Es para ayudarte a reanimar, intentar que no te den el primer golpe de estos que te mata Y acabas con tu vida desastrosamente Pero bueno, básicamente es un poquito eso, un poco suporte de ayudar a revivir a los demás Entonces bueno, no lo utiliza ni nadie, nadie, escucha, nadie Pero dirás tú, pero es que no Que no, que no, que no lo utiliza nadie Y este seña uno, vale, le van a dar una vuelta de tuerca Yo creo que les van a meter célula prismática Si no célula prismática, algo bastante más interesante a la hora de usarlo Porque si no, es que no tiene caso, es que no tiene caso Bueno, le van a hacer un reworking a este, pero también le van a hacer un reworking A ver dónde estás, crack Que te he visto antes Estaban los dos juntos O sea que, uno era este y otro este Aquí, y al eco trágico, pues le van a hacer también otro reworking Vale, este nos trae furia y a su vez una célula de brutalidad Dice que al morir por primera vez te conviertes en un clon de sombra Que inflige más 100% de daño durante 15 segundos Vale, sí, la primera vez, al morir por primera vez Es decir, es como un solo uso, vale Evidentemente ahora como un solo uso por cada combate de Behemoth que tengas Pues te conviertes en... Tengo el cable aquí liado, por Dios, suelta Bueno, dice que te conviertes en un clon de sombra En el cual durante 15 segundos vas a hacer a full de daño, vale Todo el máximo daño que puedas hacer, lo vas a hacer Pero durante 15 segundos Y entonces, bueno, a ver, está bastante bien Pero como solo tiene una utilidad, pues, bueno, se queda un poco ahí, ¿no? Y el caso es que, pues a este también le van a dar un pequeño reworking Y bueno, ya veremos, a ver, porque ya lo digo ¿Este quién lo usa? Bueno, este en alguna ocasión En alguna He visto alguno que lo tenía Pero, vamos, una, en años Una, o sea que tampoco Cuando los cambian es por algo Bueno, sigamos con la charla Y entonces, bueno, pues ya pasaríamos a la 1.10.1, 1.10.2 Que luego ya sabéis que pone aquí que el 26 de mayo sería la próxima actualización Con lo cual tendríamos prácticamente un poco más de un mes En el cual no tendríamos nada O sea, desde el 14 de abril hasta el 26 de mayo No vamos a tener absolutamente nada nuevo No vamos a tener absolutamente nada nuevo, ¿vale? Y cuando digo nada es nada nuevo Cambios de balance, pequeños cambios en el HUD Imágenes, toquecillos, tal Pero básicamente no tendremos nada A excepción Del evento de aniversario, ¿vale? Dijéramos que a lo largo de este mes Mes, mes y poco Vamos a tener entre medias El aniversario de Daulis En el cual, bueno, pues me imagino que nos pondrán Esto, imaginación mía, ¿eh? Pero por como conozcan Daulis De todos estos años Desde que iniciaron el juego Pues básicamente nos pondrán algunos rumores Alguna misioncilla Para activar estos rumores Y nos regalarán algún tipo de skin ¿De acuerdo? Salvo que se vengan arriba Ni digan, venga A mitad de precio lo de la bópeda Tomar Y cosas gratis Venga Y conseguir esto Pero que ya os digo yo que tampoco, ¿eh? ¿Que nos darán cosas gratis? Sí ¿Alguna skin? Seguro Pero que, escucha Tampoco pegáis muy arriba, ¿eh? Que luego el hype no lo tenemos aquí Y Daulis nos lo deja por aquí Y es como un poco de excepción Así que vamos a mantener una posición neutral En el cual, bueno, pues Nos van a regalar alguna cosilla No esperemos tampoco mucho más Es un evento que van a meter entre medias Porque de la nueva actualización Hasta la actualización tocha Pasa bastante tiempo Desde enero no han metido gran cosa Y entonces, bueno Dijéramos que de momento Vamos a tener una actualización grande al año Quizás dos Dicho todo esto Pasamos a la gran actualización El día 26 de mayo Que, bueno, pues es la escalada radiante En el cual, bueno Pues con la escalada radiante Básicamente la actualización Del 26 de mayo Para que os hagáis una idea Es una escalada radiante ¿Vale? Es una escalada radiante Con el correspondiente Nuevo pase de cacería Ya está ¿Vale? Esa es la actualización Aquí te ponen un montón de cosas Pero esa es la actualización ¿Qué ocurre? Que con la actualización Nos vienen un montón de cosas Es decir, con una nueva escalada Te vienen un montón de cosas Te viene un behemoth radiante Que es este que están preparando aquí Que yo me pregunto Si aquí nos vas a meter El nuevo behemoth radiante Que me imagino que será El jefe de escalada final El que será el legendario En el cual tendremos Su propia armadura Meterá una nueva célula Ahí está bien Y luego pues vendrá Con su propia Con su propia corona ¿No? La corona de la escalada radiante Y entonces, bueno Pues que corresponde A una escalada radiante Pues corresponde Un boss final Corresponde a sus armaduras Corresponde a que tendría Que tener Armas nuevas Correspondientes A este behemoth Con lo cual Bueno, a partir de ahí Dices, es todo lo correcto ¿No? Al ser una escalada Ya sabemos que Como premio para conseguirla Tenemos una corona Con lo cual Metes la escalada Y correspondiente viene El nuevo behemoth Que por cierto ¿Y al Boreus? Lo vas a meter antes Entre medias Después Lo vas a añadir Todo junto con la escalada ¿Qué pasa con el Boreus? ¿Dónde está mi Boreus? ¿Ah? ¿Ah? Bueno Y el caso es que Bueno, pues ya está Esto es lo que nos viene ¿Vale? El parche tocho Es una escalada Que está muy bien ¿Vale? Con un nuevo behemoth Siempre da ilusión Cuesta Lo que mola de las escaladas A mi lo que me gustaba Es que nada más entrar Todo el mundo pillaba ¿Vale? Todo el mundo pillaba Porque claro Empezas Ya sabéis que tienes que ir subiendo niveles Esto lo estamos hablando ahora Con la que de principiantes En la cual Bueno, pues Pues cuesta al principio Llegas al doble Al cuarto combate Te pegan por todos lados Recibes como si no fuese un mañana Aunque ahora Teniendo en cuenta Que estamos acostumbrados A la escalada Tocha ¿Vale? A la escalada tocha A la buena A la buenarda A la difícil Pues se me antoja Que a lo mejor Ya no nos hace tan difícil Este tipo de escalada Porque Con este tipo de escalada Gente Lo que nos pasaba De hecho Lo andaba comentando Aquí con los colegas Lo andaba Lo andaba comentando Aquí con ellos Y el caso es que Claro Con esta escalada Porque claro Tú ahora coges Y tú tienes este tipo De escalada ¿Vale? Tú tienes la La escalada heroica ¿Vale? Tú tienes la escalada heroica En la que bueno Pues es todo mucho más difícil Es todo bastante más complicado Y estamos acostumbrados A niveles bastante Altos y difíciles Y entonces tú te vas A una escalada Normal y corriente Y tú en la escalada Normal y corriente Lo que tienes es que Que bueno Que tú vas subiendo ¿No? Y hasta que no consigues El nivel 3 Para desbloquear Que se te hace más fácil Te da más ataque Que te da más defensa Y entonces ya se te facilita la cosa Pues era como un poco más difícil Pero claro Ahora que estamos acostumbrados A esta escalada Como decía A esta escalada dura A lo mejor No se nos hace tan complicado No lo sé ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que a lo mejor Estamos más acostumbrados A niveles difíciles Y nos lo hacemos Sí, sí Y en cuanto tengamos Ya el nivel 3 desbloqueado Más fácil todavía No lo sé No lo sé Tengo mis dudas Tengo mis dudas Luego hay gente en Reddit Porque he estado usmeando Un poquito en Reddit Y hay gente que comenta Que bueno Que esto de la escalada Y tal Que pues empieza con los rumores La gente, ¿vale? Todavía la gente Fue en Islab Hace 12 horas Del post que pusieron Y todavía no han respondido A nada, ¿vale? Yo creo que están esperando Un poquito más de feedback Y bueno Básicamente lo que están diciendo La gente es un poco Es... ¿Por qué quitar la imagen? No lo sé Da igual El caso es que están diciendo Oye, pues yo creo que El Cronoboro va a ser El jefe final de la escalada Y en su lugar Van a poner el nuevo Begemuth Y tal Yo creo que la gente Se está haciendo un poco de lío Yo creo que el Cronoboro No se va a tocar El Cronoboro tiene su lore En su isla Tiene su modo de activación Que pueda Estar en la escalada radiante Pues no te digo yo Que no ¿No? Que yo creo que sí Que por random pueda salir Pero yo creo Es que no lo sé Que puedan meter al Cronoboro En la escalada radiante No lo sé, no lo sé Es una duda que tengo Pero yo Mi teoría No sé la vuestra, ¿vale? Pero mi teoría es que no Que la escalada radiante No va a salir Que la escalada radiante Va a ser pues igual En los típicos combates Con Begemuth radiantes Y Begemuth de otro tipo Y luego a su vez El Begemuth legendario Va a ser este Que evidentemente Va a ser radiante Y bueno Pues ya sabemos Que es un perro aquí Tumbado Esta sería toda su espalda Su lomo Con su cola Esta sería La parte de la cabeza Que parece que es melenudo No sé Será tipo león O algo así No lo sé No lo sé A mí se me antoja Que es como un poco Un perrete tumbado Y que bueno Y que ya veremos A ver cómo es exactamente Y a lo mejor En la cola No sé No sé No sé por qué Me da la sensación De que se va a parecer Un poco arusca Pero bueno Son teorías mías locas Ya veremos Si luego acierto o no ¿Vosotros pensáis Que será como un perrete O no? Está ahí la cosa Bueno Y el caso es que Bueno pues Vamos a tener La escalada normal Sus cuatro combates Legendario Y el cronobolo Seguirá estando En su isla Yo no sé Si a partir de ahora El cronobolo A lo mejor aparece En los retos Igual que metieron Al Malkarion Pero luego claro Al monete Y cosas de esas No lo metieron Al truss tampoco Entonces A lo mejor Lo dejan un poco ahí Por el tipo de movimiento Que tiene y demás Y luego bueno Pues básicamente Yo creo que todo Se va a quedar igual O sea Sin más Sin historias No va a haber Hay gente que está diciendo Que necesitaremos piedras Para poder llegar Y activarle Y no sé qué Yo creo que no Va a ser una escalada Normal y corriente Radiante Como al uso Como las otras Exactamente igual Y lo único Que le tendremos Como boss legendario Entonces ya os digo Escalada radiante Con un boss legendario Con una nueva célula Que eso está bastante bien Con sus armas Con su armadura Y con su corona Ya está Sin más Y luego a partir de aquí Del 26 de mayo En adelante Hasta yo creo que el verano O así Que ya lleguen otros eventos Y tal Básicamente es Corrección de errores Mejoras de calidad Te cambio este icono Te cambio el otro Te cambio esta descripción Y balances de daño Cosas así Balances de daño Porque cuando sabéis Que sale un nuevo behemoth Luego pues Al cabo del tiempo Pedirán muchas partes Para poder craftear Sus armas y sus cosas Y luego la gente dirá Oh Es que son muchas partes Es que cuesta mucho Y mucho tiempo Y entonces dirá Daul Venga vale Pues lo bajamos Y lo bajarán Y cosas de esas Que suelen hacer siempre ¿Vale? Dicho todo esto Yo creo que ya está ¿No? Luego ellos lo mandan Al roadmap ¿No? Que tienen ellos y demás Pero es que en el roadmap No han cambiado Absolutamente nada Simplemente han puesto El banner del nuevo roadmap Y ya está Todo sigue igual Todo lo que hablamos Sigue todo en su sitio ¿De acuerdo? Así que yo creo que Después de esta charlita Con vosotros Yo creo que me contéis Un poco en los comentarios Que pensáis vosotros Si realmente el cronoboro Lo van a pasar A la escalada Como boss final Y el otro Lo sacará En algún lugar De por ahí Como un Behemoth Un poco menor ¿No? No un legendario No lo sé No lo sé ¿Qué pensáis vosotros? De hecho Si lo sacan El nuevo Behemoth Como el final de escalada Con cosas legendarias ¿Tendríamos dos Radiantes legendarios? Porque el cronoboro Sus cosas son legendarias ¿No? A ver Por ejemplo Hojas encadenadas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ¿Ves? El cronoboro Es todo legendario ¿Tendríamos dos ¿Tendríamos dos Behemoth legendarios? ¿De radiantes? Ojo eh A que eso no lo habéis pensado ¿Eh? Eso eh Mike Aquí Quien lo cuenta Soy yo Si aquí charlando Se sabe de todo ¿Tendríamos dos Behemoth legendarios Entonces? Con células prismáticas Interesante Interesante Porque eso puede abrir Un debate bastante tocho Porque claro Una escalada radiante No creo que se les ocurra Poner a un Behemoth Que no sea radiante ¿Puede ser el primer Doble Behemoth Legendario Radiante Que tengamos? ¿Eh? Bueno yo lo dejo ahí Espero que me pongáis En los comentarios Charlar un poco conmigo A ver que pensáis vosotros Así que espero que os haya gustado Y yo me despido aquí Con los colegas Mi café Que me voy a tener que calentar Porque ya se me habrá enfriado Y la gente del fondo De Daules Pues que va Haciendo sus cosillas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao